Bueno, Colombia 2020 es una iniciativa del periódico El Espectador que nació hace dos años, un poco más, para trabajar desde el territorio y desde otras perspectivas el tema de la transición después del acuerdo de paz firmado con las FARC. Colombia 2020 es un proyecto de El Espectador que está a favor de la construcción de paz en este país. En últimas lo que yo veo acá es que todos ellos se caracterizan porque nunca esperaron a que las cosas sucedieran, nunca se sentaron a esperar a que el gobierno les trajera los recursos. Nacemos todos de la base, nacemos por un impulso, porque estamos inconformes, porque estamos incómodos con lo que veníamos haciendo y queremos cambiar. Entonces eso yo creo que resume un poco lo que es este encuentro por jóvenes. Cuando las acciones de las personas empiezan a cambiar para sí mismo aportarle a la sociedad es donde se empiezan a ver las diferencias en el mundo de que no es donde se nace, sino cómo se lucha para salir adelante. O sea, cada persona tiene la capacidad de coger la papel y escribir su propia historia, no dejar que nadie se las escriba. Decidimos voltear a mirar a los jóvenes porque creemos que ellos sí están haciendo muchas cosas buenas. Es un intercambio que nunca habíamos realizado entre jóvenes de territorio y jóvenes de las ciudades, cada uno contando su experiencia, cada uno contando lo que está haciendo en su territorio. Pero con todas esas enormes diferencias y con todas esas enormes dificultades lo que encontramos son jóvenes construyendo país y eso es lo que queríamos mostrar con un evento como este. O sea, nosotros nos tenemos que apropiar del país que tenemos, tenemos que empezar a cambiarlo así las cosas no estén bien, así no tengamos los recursos, así todo se haga con las uñas, pero también necesitamos un poquito el respeto y la estructura de un Estado más o menos digno. Somos capaces de romper esquemas, de romper paradigmas y de proponer cosas nuevas. Hoy tenemos aquí muchachos de territorio que tienen una cantidad de iniciativas y que levantan la mano y dicen yo aquí estoy y yo le aporto a la construcción de país desde mi vereda, desde mi pueblo, desde mi barrio. Y yo los invito a que hagan lo mismo, todos somos capaces de construir país, pensemos dónde está el clic para poder aportar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!